Música Presentantes de los medios de comunicación, escrita y medios electrónicos, les vamos a leer un comunicado con la compañera que es la Secretaria de Comunicación Social del Partido Cardenista del Comité Ejecutivo Estatal, la compañera Rosa Chacón, de los hechos acontecidos el pasado miércoles 10 del presente mes. Así es que, adelante compañera. Gracias. Amigas y amigos de Veracruz, compañeras y compañeros del Partido Cardenista, en el Estado, para precisar información difundida en algún medio impreso, así como electrónicos, respecto a los hechos que sucedieron el pasado miércoles en la Plaza Lerro de la Capital del Estado, informo a todos los veracruzanos que el día del evento, miércoles 10, coincidimos en manifestaciones de protesta militantes de la organización Antorcha Campesina y del Partido Cardenista, evento en el que hubo un diálogo que por momentos subió de tono, pero quiero precisar que en ningún momento hubo golpes, mucho menos lesionados. Sin embargo, algún o algunos medios amarillistas o identificados con el poder público desvirtuaron los hechos. Y en vez de informar con veracidad y ética los motivos que tuvo Antorcha Campesina y el Partido Cardenista para manifestarnos, como son la indiferencia con que se conducen algunos servidores públicos, entre ellos el director de Patrimonio del Estado, el director de Catastros, gerente de suelo urbano, de Invivienda, el secretario de la CEDARPA, Martínez de Leo, entre ellos quienes han causado irritación y molestia a muchas organizaciones sociales y al Partido Cardenista, pues no cumplen acuerdos que se toman en la Secretaría de Gobierno. Y lejos de señalar a los responsables de que miles de veracruzanos cada día se manifiesten en las plazas públicas de todo el Estado, lo que hacen algunos medios sumisos y dóciles con el poder público es desvirtuar los movimientos sociales, que no es sorpresa para nadie que se sigan dando mientras no se pongan a trabajar en favor de los veracruzanos. Debo precisar que cada día el Partido Cardenista es identificado por miles de veracruzanos, más entre los que se encuentran diabéticos, discapacitados, madres solteras, desempleados, familias que no tienen techo, rechazados de la Universidad Veracruzana, y muchos miles que han sido despojados de sus derechos constitucionales, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, entre otras condiciones para la vida digna de los veracruzanos. Al término, el diálogo que sostuvimos con la organización, logramos un acuerdo para turnarnos en el uso de la voz en la plaza pública. Asimismo, preciso que no vemos en la Torcha Campesina, ni en ninguna otra organización, adversario alguno, pues los antorchistas, al igual que otras organizaciones en el Estado, con sus propias estrategias, buscan lo que consideran conviene a los intereses de sus militantes, mientras que el Partido Cardenista lucha para que todos los veracruzanos logremos la vida digna a la que tenemos derecho como mexicanos. Y por lo tanto, consideramos al Partido Cardenista como el mejor instrumento de lucha, política, gestión y trámite que Dios permite exista en Veracruz para el bien de los trabajadores. Gracias.